Hola hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy muy bien y a pesar de que recién estoy saliendo de un resfrío, no quería dejar de enseñarles a tejer estos lindos llaveritos, es un girasol, una margarita y un clavel. Pero estos llaveritos tienen doble carita como puedes ver, en un lado tienen los ojitos de seguridad y en el otro lado tienen ojitos bordados, pero tú le puedes hacer en un lado una carita feliz y en el otro lado tal vez una carita molesta o triste, eso ya depende de ti. Y para este lindo proyecto estoy usando hilo 100% algodón, es para un crochet número 3 pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. También un ganchito para llavero, napa o relleno acrílico y los ojitos de seguridad son de 6 milímetros. Y bien mis crocheteros, sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer la cabecita que va en el interior de la flor. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de 1 punto bajo y 1 aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. En esta vuelta número 4 empezamos con un punto bajo. 1, después un aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y 1 aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, 1 aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 5. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y 1 aumento. 1, 2, 3 y 1 aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después un aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 1 aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, 1 aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 7. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y 1 aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Después un aumento. En total vas a tener 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 12 vas a tejer 1 punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta número 13. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y 1 disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y antes de continuar vas a colocar los ojitos entre la vuelta 10 y la vuelta 11. La separación de ojo a ojo es de 7 puntos bajos contando los puntos donde vas a colocar los ojitos. Ahora sí, vamos a continuar con la vuelta número 14. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, Después una disminución. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 15. Y la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. En esta vuelta 16 empezamos con un punto bajo. 1, 2, y una disminución. Y una disminución. Luego 2 puntos bajos. 1, 2, y una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, y una disminución. En total vas a tener 18 puntos bajos. Antes de continuar vamos a rellenar el tejido. Vas a rellenar muy, muy bien. Seguimos con la vuelta 17. La secuencia que vas a repetir es de 1 punto bajo y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. En esta vuelta 17. Y en la vuelta 18 vamos a tejer 6 disminuciones. Y al final te van a quedar 6 puntos bajos. Y bien, ya hemos terminado. Vamos a cortar la hebra. Y con tu aguja lanera vas a tomar las hebras delanteras una a una para cerrar este pequeño agujero. El siguiente paso es bordar las cejas y también la boquita. Te vas a ubicar aquí en la parte de arriba del primer ojito. Estoy usando hilo negro para bordar las cejas. Y solamente vas a tomar 3 puntos y bajas una vuelta. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Esta parte es muy facilita. Después de bordar las cejas te vas a ubicar aquí justo en el centro de ambos ojitos. Y vas a tomar solamente 3 puntitos. La boca tiene que ser muy pequeñita para que esto se vea lo más delicado posible. Vas a formar una U. Y te vas al otro lado. Ya tenemos la primera carita. Ahora para bordar los ojitos te vas a la parte de atrás de la cabeza. La separación de los ojitos bordados es de 5 puntos bajos. Solamente de 5 puntos bajos. Vamos a comenzar. Y vas a tomar 4 puntos. Solamente 4 puntitos. Subes una vuelta. Y aquí le vas a dar una puntadita. Para asegurar el bordado. Y también le vamos a hacer una pestañita. Tú le puedes hacer una carita molesta o triste. Eso ya depende de ustedes. Para hacer la boquita te vas a ubicar entre ambos ojitos. Y también vas a tomar solamente 3 puntitos. Cuentas aquí. Cuentas aquí. 3 puntos. Y formas una U. Y así de fácil. Una cosa que también me estaba olvidando. Para el bordado de los ojitos. También te vas a ubicar entre la vuelta 10 y la vuelta 11. Pero la separación de ojo a ojo es solamente de 5 puntos bajos. También le voy a bordar sus mejillas. Para que estén así rosaditas. Te vas a ubicar aquí en la parte de abajo del ojito de seguridad. Y tomas solamente 3 puntitos. Vamos a dar 2 vueltas. Te vas al otro lado y repites lo mismo. Y lo mismo vas a hacer en la otra carita. Y así es como te va a quedar esta belleza. Ahora te voy a enseñar aquí. He tejido mascaritas porque voy a hacer para este color. Es para un clavel. Y para nuestra margarita la he tejido en color amarillo. Es exactamente igual para todos los llaveritos que vamos a tejer. Lo único que va a cambiar son los pétalos. Y seguimos. Y vamos a tejer los cépalos en color verde. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cierras el anillo mágico. Y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos. En esta vuelta número 2. En la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de 1 punto bajo y 1 aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 empezamos con 1 punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, y 1 aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y 1 aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, 1 aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta 5. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y 1 aumento. 1, 2, 3, 5, y 1 aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 6. Empezamos con 2 puntos bajos. 1, 2, después un aumento. 1, 2, 3, 5, y 1 aumento. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y 1 aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, 1 aumento. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta 7. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, y 1 aumento. Al final te van a quedar 42 puntos bajos. Y de la vuelta 8 hasta la vuelta 13 vas a tejer 1 punto bajo en cada punto bajo. Seguimos con la vuelta 14. La secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, y 1 disminución. En total te van a quedar 36 puntos bajos. Ya hemos terminado la vuelta 14. Ahora vamos a tejer los cépalos. Vas a tomar solamente la hebra delantera. Y empezamos con 2 puntos bajos. Siempre tomando la hebra delantera. 1, colocas tu marcador. Y 2 puntos bajos. En el siguiente punto vas a tejer 1 medio punto alto. Y 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena. Y tejes 1 punto deslizado. En el mismo lugar donde has tejido el medio punto alto, vuelves a tejer 1 medio punto alto. Recuerden que es tomando siempre la hebra delantera. Volvemos a repetir. 2 puntos bajos. 1, 2, después en el siguiente punto, 1 medio punto alto. 2 cadenas. 1 y 2. Retrocedes hasta la segunda cadena. Y tejes 1 punto deslizado. A ver, a ver, a ver. Lo voy a volver a hacer. Ahora sí. En el mismo lugar, vuelves a tejer 1 medio punto alto. Eso es lo que vas a repetir alrededor de todo el tejido. Siempre tomando solamente la hebra delantera. Bien. Así. Hasta terminar. Y como pueden ver, ya hemos terminado. Aquí donde está tu marcador, vas a tejer 1 punto deslizado. Dejas una hebra un tantito larga. Porque esta hebra nos va a servir para colocar o para coser nuestro ganchito para este lindo llavero. Bien. Ahora vamos a tejer la vuelta número 15, pero vamos a tomar estas hebras que están en el interior del tejido. Con el color amarillo, vamos a hacer una cadenita para asegurar. Esta sería la vuelta número 15. Bien. Y que vamos a tejer 1 punto bajo en cada punto bajo. Mientras vas tejiendo, ve ocultando esta hebra en color amarillo. Así, seguimos tejiendo 1 punto bajo en cada punto. En total vas a tener 36 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 16. Vas a tomar solamente la hebra trasera. Empezamos con 2 puntos bajos, siempre tomando la hebra trasera. Coloca tu marcador. 1 2 Después una disminución. Después 4 puntos bajos. 1 2 3 4 Y luego una disminución. Esa es la secuencia que vas a repetir. 4 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 30 puntos bajos. Bien. Ya hemos terminado. Vamos a cortar la hebra. Y con nuestra aguja lanera vamos a hacer un punto falso. La hebra que te sobra vas a ocultar por el interior del tejido. Y ya hemos terminado. 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 no cuenta y vamos a comenzar con una cadena en el siguiente punto vas a tejer un punto alto en el mismo lugar donde has tejido el punto alto vamos a tejer un doble punto alto y dos cadenas mientras vas tejiendo ve ocultando esta hebra uno y dos cadenas retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado en el siguiente punto o en la siguiente hebra tejes un doble punto alto en el mismo lugar donde has tejido el doble punto alto tejes un punto alto y después una cadena en el siguiente punto un punto deslizado y ya tenemos el primer pétalo y vamos a comenzar otra vez una cadena en el siguiente punto un punto alto en el mismo lugar un doble punto alto dos cadenas uno y dos retrocedes hasta la segunda cadena y tejes un punto deslizado en el siguiente punto un doble punto alto en el mismo lugar un punto alto y una cadena y una cadena en el siguiente punto un punto deslizado miren y volvemos a repetir la secuencia así hasta llegar al final y ya casi terminamos y aquí donde hemos tejido el primer pétalo hacemos un punto deslizado para terminar cortamos la hebra ya está esta hebra la vamos a ocultar por el interior pero antes vamos a colocar el ganchito para nuestro llavero aquí donde está la hebra en color verde y ya está y miren mis crocheteros así es como nos va a quedar nuestro llavero girasol de doble carita también estuve avanzando en estos colores porque voy a hacer una margarita y también un clavel es exactamente lo mismo lo único que cambia son los pétalos pero estas dos flores lo haremos en un siguiente vídeo ahora solamente les voy a mostrar cómo se hace este llaverito de girasol de doble carita esto no se sale está bien seguro y miren qué bonito y sencillo y muy novedoso ahora que se acerca el día de la madre creo que es un lindo detalle que puedes realizarlo muy rápidamente y con muy poco material de esta manera me despido y espero que puedan acompañarme en el siguiente vídeo